Salud. ¿Y qué? ¿Te ha gustado el viaje? Horroroso. Sí, vale. Una pesadilla. ¿Y esto? No sé, a lo mejor te la mandó alguien. Gracias. Gracias. No, beso. Están hermosas. ¿Y ahora qué hago con ellas? ¿Dónde las voy a poner? Ahorita vemos, ahorita. Huélenlas, huélenlas. Preciosas. Huélenlas bien. Ahora sí, no me lo puedes devolver ni le puedes decir que no. Paula Restrepo, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Te amo. Te amo. Préstame esa mano. Con esto, quedó cerrado. Oh. Te amo. Los paquetes tienen que quedar perfectamente sellados. No se puede perder nada de producto. Él es el padrino De la calle es el rey Sin su permiso Nada sucede Si no hay negocio Pues no hay diversión Aquí realizamos Tu ilusión ¿Ah, sí? ¿La tienes? Ahí está. Venga. Llave de truza. Ahí está. Vámonos. Eso es. Por eso, me pediste personalmente que los investigara y eso es lo único que he hecho. De verdad, ellos no tienen nada que ver. No se pueden meter con ellos. Milo, ¿qué onda? ¿Ya tan rápido? ¿Qué tal la playa? Mira, Leon. Por favor, no se metan con mis amigos. Ellos de verdad están fuera de esto 100%. A ver, ratón, tranquilízate. No sé de qué estás hablando. Yo no he dado órdenes de nada y menos con tus amigos. Habíamos quedado en algo, ¿no? A ver, ¿y no habrán hecho esto a tus espaldas? No, 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 no lo creo. Aquí todo mundo sabe que el que no cumple las órdenes se muere. Pues no sé. No sé, a lo mejor. A lo mejor tu hermano. A ver, Rosario. Yo sé que tú tienes problemas con Toby. Pero no puedes culparlo de todo lo malo que pase. Lo que pasa es que Antonio describió a un tipo. Y el tipo que me describió era el peludo. El peludo trabaja para Tobías. Está bien, déjame averiguar qué pasó. Tú no te preocupes, no se va a repetir. Está bien. Solamente dile a Tobías que no se meta con mis amigos. Ellos no tienen nada que ver con el negocio. Nada. Además, ni les importa. Mira, Toby puede ser bruto, pero no es tonto. Él sabe lo que le conviene. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te habló Milo? Sí. ¿Qué te dijo? Que ya viene de regreso, ya está por abordar. ¿Neto? Sí. ¿Y Ivory, qué hacemos? Creo que ya sé dónde lo podemos encontrar. ¿Neto? ¿Nos vamos en taxi? Sí. ¿Sabes qué? Nos vamos a tomar un taxi. ¿Te lo encargo? Sí, joven. ¿Me dices cuánto fue ahí, todo? No se apure, joven. Gracias. Hasta luego. Ahorita, que le vaya bien. Hasta luego. Señor, ya está casi todo listo. Bien. Kerubin, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame, señor. ¿Qué? Me está a preguntar. Me da preguntártelo porque mi educación y mi moral me lo hacen ver como absurdo. ¿Pero tú crees que es posible que un hermano de tu propia sangre sea capaz de hacer cosas a tu espalda? O sea, ¿que te pueda traicionar un hermano? ¿Quién soy yo para saber la suerte de mi hermano? ¿Qué? Eso le dijo Caín al señor sin mirarlo a los ojos. Génesis 4. ¿Qué rica la pasamos, no? Baby, no. ¿Y a dónde va a querer que la lleve la señora Paula Restrepo? Yo creo que al teatro, por favor. ¿Ah, sí? Donde diga la mujer más guapa de todo México. Ah, muchas gracias. Una preguntita. ¿Me podrías dar su autógrafo? Híjole, no te lo vengo manejando en este momento. No me gusta andar regalando autógrafos, pero quizás a ti te puedo regalar una autógrafa. ¿Aquí? 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 Ay, yo te... Ay. Felicidades, bebé. Rellenamos ese pago en tiempo récord. Y en menos de cinco minutos el pajarito estará en el aire. ¿Sí es? 600 kilos más de droga en el cielo, padre. Ey, 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 ey. ¿Qué estás haciendo, ya? Para celebrar. ¿A celebrar qué? Baboso, eso no es para celebrar. Eso es para disparar y matar. Para celebrar la champaña. ¿Qué te pasa, animal? Te desconozco. Él es el padrino de la calle, es el rey. Vámonos, imbécil. Sin su permiso, nada sucede. ¿Ves? ¿Qué te dije? Que ya vamos a llegar perfectamente bien. Tenías toda la razón y qué bien la pasamos. Nada es qué bien, diría yo. Fíjate que cuando quieres puedes ser un buen tipo. Perdón, puedo hacerte pasar un más rato. Es más, ¿por qué no nos casamos ahorita? Aquí, en Puerto Vallarta, en París, en Las Vegas, donde tú quieras. Casémonos ya. Paula Restrepo, ¡casémonos ya! ¿Es en serio? Claro que es en serio. ¿Por qué tanta prisa? Pues, que te amo y no quiero que lo vuelvas a dar nunca. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Emilio Echegaray? No va a haber nada ni nadie que se interponga entre nosotros. Estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo, Paula Restrepo. Nada ni nadie se va a volver a meter entre nosotros. Te amo. Y yo a ti. Ya me tengo que ir. No. Me tengo que ir, sí. Edgardo me va a matar, le dejé todo el trabajo, a él me tengo que ir. Está bien que descanses de vez en cuando. No, 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 no. Oye, ¿seguro no te vas a quedar? No, tengo que ir con Antonio, ya había quedado. Bueno, ok, diviértete, pues. Sí, Emilio, mira. ¡Ey, qué onda! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no puedo, no puedo. Oye, ¿y tu media naranja dónde anda? ¿De quién habla? Antonio, güey, ¿está adentro o qué? Ah, no, no sé, no lo he visto. Pero nos vemos al ratito. Perdón, ¿eh? Disculpa. Qué mamón. Hola. ¿Qué? Pues, mi reina se dije que te iba a traer un lugar elegante para que te ilustes con la gente del Yateset no me vayas a quedar mal. Yo soy casera. Yo no sabía que venías. ¡Ey! ¡Ey, te extrañé! ¡Ey, muchísimo! Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo. Rosario Tijeras, episodio estreno de lunes a viernes a las 10 de la noche por EYANI. ¡Ey! Gracias por ver el video